La familia unida con Estados Unidos, pues, sería importante. Vamos a esperar a ver qué decisiones van a tomar los periodistas. Quiero repetir eso, los resultados, los que somos políticos saben cuáles pueden ser los resultados. Pero lo importante es que trabajar y buscar, no abrir heridas en política, que nos abren heridas profundas. Eso me enseñó mi líder, mi guía, mi protector, mi profesor Joaquín Baraguer.